¡Aquí estaremos protegidos todos! Amigos, miren, este es un cuy. En el Perú comen el cuy. Buenos días, amigos. Les muestro mi desayuno. Ya no estoy a keto dieta, ya puedo comer avena. Aquí tengo avena con linaza, con fresa, con mantequillita y con pecanas. Ya me olvidé. Sí, aquí tengo un cafecito con leche y aparte aquí voy a agregar maple orgánica a mi avena. Es sin azúcar esta avena. Entonces agregaría un poquito de este maple. Generalmente lo uso para mis panqueques de avena, con harina de almendras y también solo para agregar la avena. Muy rico, de buena calidad. Me encanta este producto. Es, miren, producto de Canadá. Es canadiense. Bueno, me encanta. Amigos, después de haber comido avena necesitamos proteína. Así que aquí hice dos huevos fritos. Bueno, no son nuevos, solamente las partes claras de los huevos. Y este, los fríe con mantequilla. Agregué un poquito de pimienta. ¿Qué más? Sal. Y pecanas. Así es, porque necesitamos proteína. Si no, pueden comprar una proteína orgánica. Ojo, que sea orgánica. Sí, de una tienda especial y pueden agregar a su avena. De esta manera pueden economizar su tiempo y de frente comer con avena su proteína. Pero en mi caso, como yo tengo tiempo, entonces yo tengo tiempo para fríe estos huevos. No hay ningún problema para mí. Buen provecho para nosotros. Y aparte me encantan los huevos fritos. Amigos, miren, es un cuy. En Perú se come. ¡Qué miedo! Voy a hacer bolitas de carne mañana para almorzar. Ya está bien. ¿Tú qué buscas? No sé. Claro, mejor me voy a comprar mercados. Oye, son muy pequeños. Son palomas. No, en serio. No superan los dos kilos doscientos. Ya voy a llevar este. Vamos. Salud. No hay un pozo más. Que bien. Aquí están, hemos protegido todos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde... ¿Verdad? ¿De dónde? 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 Ay, queso fresco ¿Y ahora? ¿Qué te parece? Bueno, grande Sí, colados Sí, está bien Yo voy a hacer este Para rallar papa Para las bolitas de carne Y también para rallar la zanahoria Para Kiki de zanahoria Me conviene ¿Qué precio tiene? 31 soles No, demasiado ¿Qué piensas? Demasiado Sí, muy caro, ¿no? Igual lo vamos a dejar aquí en Perú ¿Para qué vamos a comprar tan caro? Si lo vamos a regalar después Creo que voy a comprar en el mercado Sí Amigos, ya volví de Arequipa Ahora ya estoy cocinando en casa Hoy con guantes Porque mis manos están dañadas Estoy haciendo guancaina Voy a licuar ahorita Y así me salió Y así me salió Las bolitas de carne Y tallarines a la guancaina Muy rico Creo que es uno de mis platos favoritos Les quería mostrar el aceite que compramos ayer con Alejandro Se me había acabado Es muy bueno Es para cabello Así Se aplica una gotita Y lo pones al cabello mojada Después de la vara O el cabello seco Es muy bueno Cuando yo vivía en Rusia Lo usaba Es muy bueno De ahí cuando me mudé a Turquía No lo encontraba allá Porque no había esta marca Es una marca de Israel Si no me equivoco Sí Made in Israel Fabriqué en Israel Ya sabemos Es de Israel Es muy bueno Y cuando vivía en Turquía No lo podía comprar allá Y solo cuando iba a un otro país Lo compraba en Duty Free En el aeropuerto En el aeropuerto Y entonces Pero aquí Felizmente Esta marca Hay en Perú ¿No? En algunos salones de belleza Puedes conseguirlo Pero así en las tiendas No se vende Pero es muy bueno Lo más importante Es que sí Se vende en Perú Se puede conseguir Les recomiendo De verdad Se puede aplicar A las puntas O a todo el cabello Excepto las raíces ¿No? Para que no se vuelva más grasoso Pero es muy bueno Para las chicas Que quieren Que su cabello crezca Más rápido Esto ayuda Haciendo panqueques De avena De harina De ¿Cómo se llama? Almendras Panqueques saludables Me gusta comerlos Con arándanos Y maple Amigos Llegué para hacer Mi manicura rusa Amigos La manicura rusa Es muy especial O sea No es como una manicura clásica Me da pena Que en Perú Hay muy pocos lugares Donde uno Puede hacerse Una manicura rusa Hay un par De chicas Que la hacen No es como una manicura No es como una manicura Haciendo arroz con pollo, comida peruana típica riquísima. ¡Gracias!